Se da la partida de la décima segunda del programa. Inmediatamente, Siermonte muy abierto y la ruchan por dentro, buscan la punta. Cerca se ubica Rubicón en el grupo, marcha por el centro de la pista, confundido. Se va sumando también al grupo SILA al llegar al poste de los últimos 600. En la punta ha quedado Siermonte, Ilzardo va pasando al segundo lugar. En el tercer puesto, muy cerca, va quedando Rubicón. En el cuarto lugar dejaron a Black Ruchan. Por el lado de afuera ganan terrenos Signos, junto Corazón Partido. Van ingresando así al poste de los últimos 300. En la punta, Siermonte a cabeza, marcha Ilzardo. Tercero por dentro, Black Ruchan. Último 150, Ilzardo, Siermonte, Siermonte, Ilzardo. Falta 80, continúa la pelea. Ilzardo, Siermonte, Siermonte, Ilzardo. Siermonte, Ilzardo, llegan a la meta. Tercero Black Ruchan. Cuarto Signos, quinto Rosenthal. Más atrás finaliza Rubicón. Llegada de fotografía en la décima segunda carrera del programa. Entre los números, nueve, Ilzardo. Y número doce, Siermonte, con Ibrahim Bentosía.